¿Alguna vez te preguntaste cómo hacer para que tu voz suene de esta manera? Tienes enano, feliz en mi bosque, voy a buscar comida ¿O de esta otra manera? Soy Ineo Daphne ¿Sí? Entonces hoy es tu día de suerte Bienvenidos al nuevo capítulo del Bardo de la Taberna Antes que nada, suscríbete al canal que nos reayuda Bien, hoy vamos a hacer la reseña de 3 programas con efectos para voces El Morbbox Pro, VoiceMod y el Clownfish Los voy a estar dejando los links de descargas en la descripción Arranquemos con el Morbbox Pro Este programa cuenta con paquetes predefinidos de efectos de voces, efectos de sonido y música de fondo para jugar rol A la izquierda, como podrán ver, tienen los efectos de voces, los efectos de sonido, las ambientaciones Y después tienen un par de configuraciones más En donde ustedes pueden bajar plugins, pueden comparar su voz con otras voces Pueden mapear los botones como para mutear el efecto a escucharse de ustedes Y la configuración del audio Pero vamos a concentrarnos en, por ejemplo, los efectos de voces Vamos a elegir una de estas voces A ver, para escucharse tienen que apretar Listen Y para escuchar el efecto de voz Tienen que activar el Morbbox Entonces, a ver, voy a activar de nuevo Y vamos a ir buscando una voz que nos guste A ver, esto es el Troll Este es el Goblin El Golem El Galdemond Soy un robot Oh, soy un niño Oh, soy un enano Oh, soy un gigante Vamos a quedarnos en el enano El enano me gusta, sí Me gusta, me gusta el efecto de voz Ahora vamos a elegir una ambientación A ver Para escucharla tiene que apretar Start Background Ahora bajo Vamos a elegir el bosque Ahí está, ahí me gusta Tiene el enano, feliz en mi bosque Voy a buscar comida Y de repente Me vuelan unas flechas No Saco mi látigo Y los golpeo No sé de a quién Pero Pero no, golpeo con mi látigo O mejor Los ataco con mi espada La verdad es un gran programa Pueden aprovechar la versión de prueba Y si les gustó Comprar la versión Pro Pasemos al VoiceMob Al igual que el Morphbox Pro Tiene paquetes predefinidos De efectos de voces Y de efectos de sonido Y además Podés subir tus propios sonidos La versión gratuita del VoiceMob Viene con seis efectos de voces Que van cambiando todos los días Y lamentablemente No existe una versión de prueba Pero Vamos a probar los efectos de hoy Como podrán ver A la izquierda Tienen las opciones de VoiceBox Que es donde están Todos los efectos de voces Tienen Soundboard Que es en donde están Todos los efectos de sonido De hecho Ustedes pueden subir Tu propio Tu propio Efecto de sonido Tienen El VoiceLab Que es básicamente Un laboratorio Donde crean Sus propias voces Que pueden ir guardando Y las pueden ir usando a gusto Los ajustes generales De audios De atajos de teclado Y de idioma Y cuenta Que es donde Ustedes pueden sincronizar Su cuenta de Discord Twitch Google Apple Bien Ahora ponemos Unos de estos Unos de estos efectos de voces Una cosa que Tienen que tener en cuenta Es que El único efecto Que queda siempre predefinido Y que no se cambia nunca Es el Magic Shorts Básicamente un bocó Eres un sintetizador Digital Que hace que tu voz Suene Como una canción Vamos a decirlo Entonces Ahora si ustedes Me escuchan a mí Van a ver Va a haber toda una melodía Y una armonía Atrás de mi voz Y van a seguir así Y puedo decir cualquier cosa Y va a sonar Como si fuese una canción Bien Vamos a dejarla limpio Tenemos La Santa ¿Cómo va a quedar? ¡Jo! 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 Ah, mirá! Y tiene Efecto de fondo Eso significa Que Probablemente Haya Una ambientación Acompañada De esta voz Que a diferencia Del Morphus Pro Que ustedes Tenían que elegir Esa Esa ambientación Acá El Voicemail Directamente Te lo Te lo asocia Con un Aceptador Ah, ok Vamos a bajar un poco El volumen De Del sonido Por el efecto De fondo Porque Al palo De A ver A ver ¡Jo! ¡Jo! ¡Feliz Navidad a todooos! ¡Soy Santa Cláusula! Ah si, me acabo olvidado de explicarles que el voice changer lo que hace es justamente activar y desactivar el efecto para que lo puedan escuchar y comparar. Bueno, si quieren escuchar a Thanos y saber que él es Inevitable, ahora si me escuchan chicos Avengers, me están escuchando, bien, ahora si, soy Inevitable. Habiendo probado a Thanos, vamos a pasar al próximo programa. Y finalmente el Clownfish. Este programa tiene la particularidad de que es completamente gratuito. Pero también tiene paquetes predefinidos de sonidos y efectos de voces en menor cantidad. Otra gran ventaja de este programa es la cantidad de características que tienen, además de las que ya vimos de los otros programas. Por ejemplo, texto a voz, reproducción de música y reproducción de sonidos. Como pueden ver el Clownfish consta de cuatro módulos. Uno claramente, el principal, es el de efectos de voces. En donde, por ejemplo, yo puedo elegir una de estas. Vamos a elegir el Alien, que suena medio así. Con una especie de líquido extraño. O la mutación, que va transformándose de agua grave. El de la radio, clásico. Y el del robot, que también parece que es un trémolo. Se va cortando la voz. Por otro lado, si apretamos acá en Clear Effect. Se va el efecto. Podemos ajustar el tono de la voz. Agudo. De la grave. En cero debería ser un estrago normal. Bien. Por otro lado, si apretamos, bueno. Clear Effect claramente te lo setea en cero. Tenemos el Effect Mixer, que lo que hace es... Mezclarte cuatro efectos. Ahí está. Lo voy a limpiar porque no se entendía nada. Pero básicamente lo que hace es el Effect Mixer. Es justamente mezclarte de dos a cuatro de estos efectos. Bien. El Vocoder, que es muy parecido a lo que era el efecto que tenía el voice mode. Que se llamaba Music Shorts, si mal no recuerdo. Que mientras vos hablás, te agrega una armonía, una melodía. Parece que estuvieses cantando, básicamente. Estos son effects. Son reverb. A ver si se escucha. Sí, ahí está. Se escucha como si estuvieses adentro de... En este caso, por eso estuviésemos adentro de una especie de tanque de agua. Esto tiene la imagen de una iglesia, pero para mí es un tanque de agua. Después tenemos esto, que es una caverna. Que da la sensación de delay. Con un poco de reverb también. Después este, que debería ser varias voces. Que se escucha apenas. No se acasa de distinguir mucho. Y este, que parece que se fuese un gatito fantasma. Es un delay. Sí, por lo menos es un delay. Es decir, repite la voz a través del tiempo. Vamos a limpiarlo de nuevo. Ahí está. Genial. Algo importante, como para que la voz sea más nítida, es activar esta opción que dice PENDA ORIGINAL VOZ. Que básicamente lo que hace es, arriba del efecto, poner tu voz original sin efecto. Es decir, limpio. Y esta configuración lo que hace es aplicar el efecto que vos pongas acá en los otros módulos. Es una configuración bastante copada. Bien. Hasta ahí el voice changer. Por otro lado tenemos el music player, donde ustedes pueden agregar carpetas de canciones o canciones individuales. Por ejemplo, yo puedo agregar esta. Darle play. Muy fuerte. Ahí está. Por otro lado, también pueden agregar un link de YouTube y reproducirlo. Eso está genial. El otro módulo es el voz a texto. Es donde ustedes pueden escribir una frase. Apreten en READ TEXT. Hola, ¿cómo están? Y se los reproduce con alguna de las voces que ustedes eligen acá en esta lista. Y por último, el reproductor de efectos de sonido. Que ya tiene una lista de efectos predefinidos. Por ejemplo, los aplausos. Como podrán ver, ustedes pueden agregar efectos propios que ustedes tengan. Mejor dicho, sonidos que ustedes quieran o que hayan bajado. O pueden, de hecho, borrar toda esta lista y hacerse una nueva. Bien, llegamos al final de esta reseña. Si tenés alguna duda o querés saber algo sobre otro programa, déjalo en los comentarios que te voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Bien, hoy vamos a hacer la reseña de tres programas para editar tu voz. Y no es así. No me gusta. Arranquemos con el voz... Por ejemplo, si vas a jugar una partida de D&D, podés usar el paquete de voces de ya no me acuerdo. Era fantasía y magia. Pueden aprovechar la versión de prueba que trae todas las características que tiene la versión PRO, pero no. Me metí en un lago, me metí en un lago, me metí en un lago también. Y finalmente, el clownfish. Este programa tiene la PRO... Si les quedó alguna duda o quieren saber algo sobre otro programa, déjenlo en los comentarios. Bien, llegamos al final de esta reseña. No, entré confiado, pero después me fui. Estábamos al final de esta reseña de tema. ¡Nos vemos!